El Fútbol Nacional Hoy les vamos a traer la historia de otra figura imponente del fútbol nacional. Comenzó por allá por el año 1945, cuando en la ciudad de Piriápolis nació Ladislao Mazurkiégas. Un golero como nunca se vio a nivel del fútbol nacional y mundial. Un ídolo en su puesto, el puesto más ingrato que pueda haber dentro de una cancha de fútbol. El golero se le achacan todas las buenas cuando ataja, pero es el villano de la película cuando se le hace un gol. Chiquito como se le apagaba, fue un grande. Fue un grande en toda la historia del fútbol, fue un grande en Peñarol y fue un grande en la selección de Noguaje. Comenzó su carrera en el club Racing de Montevideo y cuentan que fue golero por casualidad. Él en realidad iba a jugar al campo y por motivos que se desconocen, se demoró su salida del vestuario en la primera práctica de fútbol. Cuando entró ya había 21 jugadores y él era el número 22, por lo cual le tocó el arco. Y fue tan descollante su actuación en esa práctica que además le empezaron a tirar penales y atajó 6 de los 10 penales que le tiraron. Eso determinó que a partir de ese momento no abandonara más ese puesto. Fue un puesto que lo llevó a ser el mejor del mundo en determinado momento. Que lo llevó a ser admirado por el propio Lev Yacin, la araña negra, considerado el mejor arquero de todos los tiempos. Es más, él usaba esa camiseta negra luto que nunca cambió en honor a Yacin. O sea, él era admirado por Yacin, pero él era un admirador de Yacin. La Islao Mazouké representó para Uruguay la mayor de las leyendas en el arco. Defendió a nuestra selección en los años 66, 70 y 74. En el Mundial de Inglaterra fue protagonista de una anécdota que es contada mucho tiempo después por Fernando Alves, uno de sus discípulos, al saludar y reverenciar a la reina Isabel. La anécdota consiste en que cuando hubo que saludar a la reina, era algo fijado en el protocolo. Había que saludarla y hacerle una reverencia. Cuando le tocó a la Islao Mazoukévic hacerlo, lo hizo con la reina y al costado estaba el marido. Y al mirarlo al marido lo saludó, le hizo la reverencia y le dijo, vos sí que estás pintado. Una anécdota que lo marca mucho en su forma de ser, en definitiva. En el año 70 participó del gol que nunca fue gol, hecho por el mítico Ray Pelé. Una gran jugada de Pelé que lo deja como un poste y la pelota se va apenas afuera del arco de la selección uruguaya. En ese partido Uruguay perdió 3 a 1, pero él se jactaba de que Pelé no le había hecho ese gol. Cuando en realidad tampoco tuvo mucho que ver en definitiva. Y hay muchos que discuten y lo halagan diciendo que si él no le hubiera salido como le salió, Pelé hubiera llegado al arco y lo hubiera convertido en ese gol. En el Mundial del 74, con la muy pobre actuación de Uruguay, fue el responsable directo de que Holanda, la Holanda de Kreis, la naranja mecánica, no nos hiciera una golea histórica. Lo que sacó en ese día y cuentan que fue maravilloso. A nivel de clubes se destacó en Peñarol, club al cual accedió en el año 1965 y que estuvo durante 3 periodos. Logró varias copas uruguayas, copas américa, copas libertadores y se destacó como el mejor golero de todos los tiempos de Peñarol. También estuvo en otros cuadros, Racing Club, como ya les dije desde el inicio, Peñarol, Atlético Mineiro de Brasil, Cobreloa de Chile, América de Cali, Granada de España. Equipos en los cuales tuvo participaciones de donde iba y volvía para el club Peñarol. Se retiró en el año 81, luego de ser campeón uruguayo. Y a partir de ahí se dedicó a ser entrenador de arqueros en toda la vida que le quedó. Su nombre va a quedar siempre en la mente de todos los uruguayos como el chiquito Mazus Kieger. Nos vemos en el próximo programa de Surgo de las Horizontas, en donde les traeremos una nueva historia de otro personaje destacado de nuestro país.